Y estamos con la señora Diana García, ya conocida en nuestro medio y en nuestro programa, porque precisamente ella es una de las cultivadoras que más éxito ha tenido en estos salones de la catrella en Antioquia. En esta oportunidad también, ¿y con qué planta precisamente tocamos esos primeros puestos? Es una catrella jardiana. Lo más hermoso de la catrella jardiana es que es un híbrido natural entre una catrella dobuiana, áurea, y una catrella barcebixi. O sea, una catrella jardiana es un híbrido de la catrella barcebixi natural. Y es muy apreciada para todos los orquideólogos porque es escasa en la naturaleza, porque es un tesoro pues como planta. ¿Qué lo podemos diferenciar? ¿Cómo en qué? No solamente en el color, sino también en toda la formación y la arquitectura, el degradé digamos que se da ahí de la coloración, o cómo. No sé si ahorita enfocaste una dobuiana. La jardiana tiene de la dobuiana este tono amarillo en los dos ojos, o sea, en el label. Sí. Y aporta la barcebixi toda esa forma gigante pues que tiene. Además es una forma desordenada, especialmente pues para la forma de ver norteamericana que les gusta es el cuadrito perfecto. Pero aunque la barcebixi es una forma desordenada, siempre les ha aportado a ellos, y ahora a nosotros que también sabemos por dónde va la cosa para hacer todos los híbridos. Pero este es un híbrido natural. Natural, o sea, no es manipulado. Y bueno, y en cuanto a la planta, digámoslo así, ¿cómo se presenta ella? Es decir... Tiene todas las características de la barcebixi, o sea, es una hoja grande, robusta, sustanciosa. Mira que yo trato de hacerle un corte y por nada del mundo se la voy a cortar. Muy defendida. Totalmente. Y además muy silvestre. Lo que pasa es que, obvio, que lastimosamente ya sus hábitats naturales han sido deforestados, pero eso es lo que intentamos dentro de las sociedades. Pero, digamos esta, por ejemplo, ¿en qué hábitat, en qué clima la tuvo? Ella es un hábitat, el hábitat de ella es el hábitat de la catrella barcebixi. O sea, ella la tenemos en un clima relativamente caliente, que en la noche no le baje mucho la temperatura. Cuando dijo eso, ojalá no le baje 16 grados. De 16, no baje 16. Y ahí tienes tú una catrella barcebixi bien sostenida. O sea, y este híbrido, por supuesto. Claro que ahorita con los invernaderos se ha logrado más o menos controlar esas partes del clima, porque no es lo mismo uno encontrarse la silvestre que poderla, digamos, trabajar. Nosotros, por ejemplo, estamos en San Antonio de Prado a 2.000 metros. Todo el mundo diría, ustedes son clima frío. Sin embargo, como nos comunicamos a través de la cordillera, el Romeral, con todo el clima de Santa Fe de Antioquía, ese clima caliente nos aporta que en las noches no nos baje tanto la temperatura como en el oriente, que baja mucho más de 16 grados. Entonces, eso a nosotros nos permite hacer cultivos de catrella barcebixi, de catrella y sus híbridos barcebixis, de doubianas, y son muy hermosas. Entonces, esa es la recomendación. Para que todo el mundo en Medellín tenga una catrella barcebixi o sus híbridos en el balcón. Como se adopta una mascota, digamos, de poder tener una catrella es un honor, es un orgullo para cualquier hogar antioqueño, ¿no? Esa es la flor emblemática de nosotros los antioqueños. Por eso hacemos este evento. Muy bien. Estamos entonces en el quinto salón de la catrella barcebixi, aquí en el Jardín Botánico en Medellín. Es un evento que se muestra. Es una vitrina para el mundo. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Señor productor, no se deje sorprender y ponga su cultivo de aguacate en las mejores manos. Y proteja sus cosechas con Atracin, Polical y Yodozafer, productos Afer agrobiológicos, para una agricultura más limpia. Viaja con la tierra, los animales y el hombre al Pacífico. Ecolosh el Almejal, para el Global Big Day, del primero al 5 de mayo. Llama y reserva ya al 412 5050, cupo limitado. En Corantioquia tenemos un nuevo concepto de atención a los antioqueños. Corantioquia Contigo. Corantioquia Contigo es oportunidad, cercanía y transparencia para atender los trámites ambientales de tu casa, de tu finca o de tu empresa. Escríbenos a la nueva línea WhatsApp 314 678 4273 o visita www.corantioquia.gov.co Corantioquia, actúa con transparencia. Acuaponía colombiana y el programa La Tierra, los animales y el hombre, realizarán el próximo 15 y 16 de abril un nuevo taller académico práctico sobre el sistema de acuaponía y los modelos simplificados del negocio acopónico. Este se llevará a cabo en la aldea de los pioneros en Venecia. Anímese a montar sus propios cultivos con mínima inversión e infraestructura, cupo limitado. Venga y respire el más puro aire de la montaña, aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud.